Amigos, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy bien en esta cuarentena, hayan estudiado, estén tomando fotos, estén haciendo locuras en la casa. Lo importante es mantener despejadita la mente. Hoy vamos a hablar de algo muy bacano, voy a hablarles de unos tips o qué tienen que hacer para poder crear su canal de YouTube, para poder hablar ante las cámaras y que no quede uno como, y qué pasa si, o qué pena, y uno se coiba tanto que uno termine haciendo un desastre. La verdad es que nadie nace aprendido, nadie nace con el don de hablar por las cámaras. A mí al principio también me daba mucha pena, de hecho me estaba sobreactuando y eso es una de las falencias que puede llegar a pasar. Así que vamos a hablar de este tema, vámonos primero con la intro y ya volvemos. Una vez hayan visto esa excelente intro que hice gracias a los estudios que estoy haciendo, quiero comentarles, ser YouTuber es algo que requiere tiempo y requiere paciencia. La verdad uno no va a alcanzar el cielo con las manos al principio, todo es un proceso, la idea es que cada uno de nosotros nos enfoquemos en qué es lo que queremos y para dónde vamos. De ahí es el porqué de que en esta cuarentena se habla mucho de reinventarse, de saber qué es lo que quiere. Digamos que usted tiene un negocio local de gafas y usted ha estudiado mucho sobre gafas, sabe sobre lentes, sabe sobre monturas, sabe sobre gafas originales. En fin, si usted tiene este negocio, usted puede hablar en cámara sin necesidad de sobreactuar, de sobreactuarse. ¿Cómo se sobreactúa uno? Hey muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, que yo no sé qué, estamos aquí, pues hoy vamos a hablar sobre algo muy chévere. No, eso es malo. Hay que hacer lo más sencillo posible, hay que hacer lo más normal posible, hay que hacer como si tuviéramos a una persona al frente. Entonces, siempre mirando la cámara, hablándole muy fijamente a la cámara y mentalizándose pues todo lo que usted ya prácticamente escribió, ¿no? Pues porque usted obviamente antes debe hacer un escrito sobre qué va a hablar para usted poder darse, hacerse una idea de cuáles son los temas a tocar, ¿cierto? Hay gente que lo hacemos improvisado, como yo. Yo muchas veces hago los videos improvisados. Otra vez voy a decir rayo y digo, bueno, voy a hablar sobre este tema y voy a comentar sobre este tema, la profundidad del tema y todo el tema. Bueno, vaya la redundancia con tanto tema. Entonces, eso es uno de los tips, tienen que ser muy calmaditos, tienen que hablar ante cámara normal. ¿Qué ejercicios pueden hacer? Por ejemplo, se sientan ustedes en la sillita, ponen su celular, ya les voy a explicar muy bien sobre las herramientas que necesitamos para ello y comienzan. Hola, mi nombre es Luis Alberto Gómez, estoy acá para hablarles sobre seguridad industrial o estoy acá para hablarles sobre contaduría pública y quiero que ustedes aprendan un poco sobre estos temas de la contaduría. Normal, revisa el video, no, pero es que aquí la embarré, no, pero es que aquí no me gustó esto, entonces voy a mejorar. Entonces, una de las herramientas es que ustedes comiencen a, o uno de los tips es que ustedes comiencen a verse en un video, a ver qué corrigen y qué no corrigen. Ahora sí, debemos dejar una vaina que es muy estúpida que nosotros tenemos y ya la tenemos muy metida acá en el chibi, es que, ay, no, es que a mí no me gustó, entonces yo voy a borrar esto y voy a volver a hacerlo. No, partan de una cosa, yo cuando empecé con el canal de YouTube y comencé a filmarme, pensé mucho en de pronto qué van a decir los amigos, pensé mucho en que no, no me gustó este video, entonces lo borro y lo vuelvo a hacer. Y no, métasen en la cabeza que cuando uno graba puede editar las grabaciones. Si quieren ver cómo editar un video, les voy a dejar el enlace en la parte superior de mi otro canal, de Luchito Tecnología, para que ustedes vean cómo pueden editar un video en Adobe Premiere. O también lo pueden hacer en Camtasia, es muy sencillo. Eso sí, hay computadores que se cuelgan mucho con el tema de renderización y todo este tema. Si no saben qué es eso, pues toca poco a poco ir investigando. Bueno, los videos se pueden editar, los videos se pueden editar, así que despreocúpese, hable tranquilo o tranquila. Céntrese un poquito en qué mensaje quiere transmitir. Usted muchas veces sabe de cosas, ve youtubers que de pronto hablan sobre lo que usted habla, pero usted dice, no, aquí le hace falta algo a este man, le hace falta chispa. O hay otros que ustedes dicen, uy, bacano este man, como habla de chévere, a mí me entra mucho lo que dice el man. O la pelada. Y si usted quiere mejorar lo que hacen los demás, pues es sencillo. Pongo una cámara y hable de frente a ella. Haga esos ejercicios. Hable usted. No le dé pena, no piense en sus amigos, sus amigos no le van a dar de comer. Simplemente piensen que usted está haciendo esto para usted y punto. No piensen en la familia, no piensen en las amigas, no piensen en nada de eso. Piensen que usted quiere hacer lo que se le da la gana. Y que nadie le puede decir, ay, tan bobo, ven este, dice que hablando de eso y no sabe, ni siquiera ha estudiado. No. Resulta que usted puede llegarle a más personas, a más personas explicándole bien de pronto algunos procesos. Hay profesionales que son muy técnicos. Y cuando usted va a ver un video, usted es, este man que dijo, hombre, tan raro. Pero yo no entiendo. Y vuelve el video, vuelve el video y no lo entiende. Entonces hay gente que de pronto puede llegar a transmitir ese mensaje. Son cositas como esas. No podemos convivirnos de que, es que el uno tiene más gracia que otro. Hay youtubers que, de verdad, vea, les cuento. Me he puesto a mirar y hay youtubers que no tienen gracia de nada. Hay un peruano, creo que es peruano, no sé, o ecuatoriano. Tiene más gracia quien sabe qué. Pero ese man ya va para el millón de suscriptores. Entonces son opciones que nosotros podemos decir, no, bueno, yo tengo el carisma para hablar y puedo transmitir un mensaje a través de mi carisma. ¿Cierto? Pues son cosas que no nos puede cohibir. Otra cosa es que hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no tengo la super cámara, yo no tengo luces, yo no tengo nada de eso. ¿Qué voy a hacer? Sencillo. En plataformas como Mercado Libre, como Amazon o esta clase de plataformas, hay algo llamado aros de luz, luces, llamadas aros de luz, donde ustedes se pueden grabar. Eso sí, los aros de luces es para que usted se grabe el rostro nomás. Solamente esta parte de acá. Ahí no les va a llegar al fondo croma como el que tengo atrás, no. Van a quedar muchas cosas negras y en la edición de Adobe Premiere puede llegar a verse las cositas negras. Entonces puede llegar a ver algo maluquito. ¿Qué es lo que hago yo, por ejemplo? Yo me fui a una ferretería cualquiera, me compré unos bombillos, ya les voy a mostrar. Por acá están. Me compré estos, $25,000 pesos, y compré un trípode por Mercado Libre pequeñito y compré el palito selfie y lo pegué en el trípode. Entonces puse ahí la lamparita. Compré una torquita y apreté las lamparitas y quedaron excelentes. Entonces hay que ser recursivo, no hay necesidad de gastar mucha plata. Es sencillo, es simplemente tener iniciativa de hacer las cosas, no más. Así que si usted va a llegar a un sitio y va a ser como temeroso y va a decir Ay Dios mío, qué pena, qué dirá esta gente, qué dirá mi familia, mis amigos. No, yo no subo ese video porque qué pena. No, deje la pena porque si usted de pena no va a ganar plata. Usted necesita ganar plata y más ahorita en cuarentena que se va a poner en auge más el negocio por Internet. Ahorita es donde tenemos que llegar a monetizar los canales, tenemos que ser pacientes también. Ahora ustedes dirán, listo, yo voy a montar mi canal de YouTube y en un mes voy a tener mil suscriptores. No, eso no es así. Es dependiendo. Si usted tiene la chispa, pero hay gente que es, por ejemplo, hay youtubers como, como, qué les digo yo, youtubers que de la noche a la mañana se volvieron famosos. Gente que se, que prácticamente, y perdonen que les diga, se enchimbaron y le salió las cositas como tenía que salirle. Dios lo tuvo destinado para eso. Normal. Digamos que usted también va a montar su canal y corrió con la suerte de que pegó, pegó duro y a la gente le gustó, sus amigos compartieron, la familia le colaboró, porque es que a veces también eso depende de amigos y familia y del apoyo que le brinden a ellos, ¿cierto? Y compartieron sus videos, compartieron sus cosas y de un momento a otro ya subió, se ranqueó usted en YouTube. Entonces ya tiene visualizaciones, ya tiene mil suscriptores, ya pasó todo ese tema, ya comenzó a monetizar el canal. Eso depende de las ganas que le pongamos a las cosas. Si usted no le pone ganas, créame que no va a funcionar las cosas. Si usted va a seguir con ese negativismo o va a cargar con toda esa mala energía de, ay no, pero yo qué hago, no tengo plata, no sé qué hacer. Así no vamos a llegar a ningún lado. Solamente poniendo voluntad propia e interés en las cosas, podemos lograr muchas cosas. Les cuento, yo todavía no tengo monetizado mi canal de YouTube. Estoy creando mi página web, ya la monté, ya está toda muy bonita, se llama leisalbertogomes.com, está acá. ¿Cuál es mi finalidad? Monetizar mi página web, monetizar mi canal de YouTube, vender a través de mi página web, meterme a cuánto programa de afiliados hay para poder vender y obtener ingresos residuales. Y ya poderme relajar y irme a pasear como quiero. Bueno, eso ya depende de lo que usted quiera. Solamente depende de voluntad, de ganas que leen. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Capacítense, lean muchos libros. Si uno lee, enriquece el habla. Puede expresarse mucho mejor ante la gente. Entonces, dejar el miedo, dejar la pena, dejar el qué dirán, que eso es lo que nos convive a todos. Pensar en qué dicen mis amigos, sobre todo los amigos, que es lo que uno piensa a veces. No, qué dirá este man. O cuando, vea, algo muy maluco, de pronto usted toca un tema, no podemos convivirnos porque alguien dijo que no, es que usted, ¿cómo viene a hacer eso? O porque usted se payasada, se maquilla de pronto y comienza a hablar como una mujer o algo así, o las mujeres a hablar como un hombre y viceversa. Que las amigas le digan, ay, ¿usted cómo va a hacer eso? ¿Qué bozo? No, dejemos prejuicios, dejemos pendejadas, haga lo que usted se le dé la gana y punto. Piensen que usted quiere salir adelante y que usted tiene unos objetivos y quiere monetizar su canal y quiere salir adelante. Ahora, hay gente que maneja Instagram. Se puede llegar a decir que son influencers en Instagram. Tienen visualizaciones, tienen suscriptores, seguidores, todo lo que quieran, pero no aprovechan. ¿Qué pasa? Yo puedo tener 12.500 suscriptores en Instagram. ¡Qué fabuloso! Pues muy brutal, bacano. Pero ¿y qué? Entonces, procure vincularse también a YouTube. Aprovechen las herramientas. Entonces, tenemos seguidores en Instagram. Tengo 12.000, 10.000 seguidores. Voy para el millón y a partir del millón comienzo a monetizar mi Instagram. Sí, está bien, pero entonces vincúlese con YouTube también para que monetice también rápido y obtenga dineros residuales. Pues, no siempre tenemos que depender de un trabajo. Ahora bien, que usted dice, no, es que yo soy empleado, no tengo tiempo para hablar de eso. Dedíquele una hora, una horita, para hablar sobre lo que usted quiera y listo. Una hora para cuadrar el tema, una hora para hablar lo que usted diga, lo que usted quiera, del tema que usted quiera y listo. Y, hombre, a ganar dinero, que estas herramientas están para ganar. Para ganar. Y si usted lleva un año con un canal de YouTube y ya está desmotivado, hombre, no se desmotive. Que usted, mal que bien, puede lograr las cosas. Recuerde que cuando usted inició en un canal de YouTube, nada más no tenía a nadie. Sí o qué. Y cuando, y ya lleva un año y ya debe tener por ahí 100, 150 suscriptores. Hombre, eso es algo. Ya tiene 150 personas para hablarle, para comentarle del tema. Y si usted habla de un tema, la gente le va a gustar. Entonces, la gente se va a motivar mucho más. Son cositas que uno tiene que tener como bien analizadas para poder, para poder llegar lejos y hacer lo que nosotros queramos. Ya saben pues, parceros. Entonces, espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, sobre todo a mi canal de YouTube, que se encuentra acá el botoncito, este botoncito. Lo van a encontrar en la parte de abajo que dice suscribirse. Y al lado de suscribirse hay una campanita que si ustedes la activan van a llegar notificaciones de los videos que yo voy subiendo semanalmente. Recuerden, no se desmotiven, salgan adelante. Recuerden también seguirme en las redes sociales. Me estaba olvidando ese paso tan importante, las redes sociales. Me pueden seguir en redes sociales como Luchito Mijo Viajando. Y nada, a estudiar, a sacar nuestro proyecto adelante, no les dé pena. De alguna cosa que usted sepa, puede llegar a transmitírsela mucho mejor a las personas. Así que ya saben, parceros, nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.